Lo armamos el 7 a la noche para que el 8 ya esté para la Virgen. Sí, tengo adornos del año pasado, de años anteriores. Todo carísimo. Y la verdad que es triste eso, ¿no? Ha estado viendo precios. Sí, 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 sí. ¿Con qué se encontró? Bueno, todo por las nubes. Yo no estoy de acá, ando paseando. Pero arma arbolitos. Sí, en casa. Somos de la localidad de Dolabon, donde es Valletana, que se... Todos los años... ¿Cómo están los precios en Dolabon? Sí, ahora deben estar para arriba. Muy arriba, muy costosos. Es tan caro. ¿Para un arbolito también? Sí, cuesta bastante. ¿Y qué hace? ¿Va a comprar a otras ciudades? ¿Compran a yendo a Olabon? Algunos adornos compramos a yendo a Olabon. Si no, la mayoría se compra entre Leo, que es más económico. Todos los mismos del año pasado, porque no alcanzan a comprar más. ¿Ando viendo precios? No, no, ahora ando haciendo trámites. Trámites nomás. Está todo tan caro, así que no. Tengo todo lo del arbolito, así que no. A lo mejor una que otra cosita, pero difícil. ¿Opta por lo del año pasado? Opto por lo del año pasado, sí. Y pasarlo bien tranquilo con la familia, los nietos, la hija. ¿Cuándo lo arma? ¿Lo arma con ellos también? El 8 lo armo yo. Yo vivo solita, así que... ¿Lo arma solita? Sí, yo me gusta armarlo solita. No, no, el árbol lo compra cosas para comer. Ya no se puede con esto. ¿Qué se le pide al arbolito este año? Sí, principalmente salud y, bueno, trabajo que nunca falte y pan en la mesa para todas las familias.